El Derecho de Información Sí, cuando viste Derecho de Información, metimos la pata, ¿qué hicimos? No, esto se refiere a... En las nuevas relaciones contractuales, antes vos pensabas en un contrato y se te venía la idea de ir a un inmobiliario o a un estudio y firmar un papel, algo consensuado, esos contratos que están hechos a la medida. Donde uno se entera de todo lo que pasa, por ejemplo. Sí, donde se entera y donde uno tiene un acceso a una información. En cambio ahora, con la masificación de los contratos, con estos contratos que salen en masa, hay muchas veces que sucede que ese derecho a la información no está bien explicitado. Entonces, muchas veces la gente que piensa diciendo, bueno, en realidad yo no pregunté las falencias mías en el hecho de calgarse con la culpa, con su responsabilidad, se queda en su casilla cuando en realidad el derecho lo que hace es dar vuelta esa responsabilidad y dice, bueno, el que tiene el deber de informar es el profesional, es el proveedor, es la empresa, es el que profesionalmente actúa en el mercado. Y por ejemplo, yo acá traje dos casos que son recientes que para que la gente entienda... ¿Y puede ser que a veces esa persona no quiere informar o es esa letra chiquita que por allí pasa desapercibida? A veces puede ser la letra chiquita, a veces puede ser que no quiere informar y lo que vos me decís ahora me viene también otra situación donde puede suceder que venga un hecho sobreviniente a la contratación. Por ejemplo, sobreviniente, compraste un auto, tenés tu auto hace... ¿cuántos años? ¿Cuánto hace que lo tenés? ¿Un año? Un mes. ¿Cambiaste el auto? Bueno. Compraste un auto nuevo y resulta que dentro de 10 meses ese auto, ese modelo, tiene un problema con los airbags o se descubre que hay un problema de seguridad. O sea, el fabricante que es el que introdujo ese auto en el mercado sabe que ese auto tiene un problema y sabe que ese problema fue, por ejemplo, como pasó con unos airbags, con un proveedor japonés que le dio a tantas marcas ese airbag que salió defectuoso. Entonces, ahí hay un derecho de información porque vos no sabés, pero el fabricante que introduce eso en el mercado sabe que vendió tantos autos, que son esos modelos que vendió y que se los vendió, se los entregó a tal concesionario y le tiene que decir al concesionario, usted tiene que convocar a su cliente. Pero también lo que hace es lo que se llama recall o rellamado sería en español, donde dice, bueno, los que compraron autos, Toyota desde el año 2018, modelo tal, tienen que venir a inspección porque tenemos que revisarlo. Pero, por ejemplo, puede pasar, como en el caso este que traje, que ahí las chicas van a prestar atención, un tema de peluquería, donde una persona va a un salón de veces y se hace el alisado de cabello con un sistema, yo no conozco, pero dice un sistema Botox. ¿Qué será eso? Que le aplican como una especie de aerosol y dice que esa aplicación, ese aerosol, le causó un daño a la clienta. Entonces la clienta hace una acción contra la peluquería y contra la marca, que es la que teóricamente dice que es la que produce ese producto que le causó el daño. Y entonces, en esa cuestión aparece la obligación de informar que tiene la empresa de que ese producto puede ser perjudicial o como pasa, por ejemplo, con los medicamentos. Que los medicamentos dicen, bueno, yo tomo este medicamento, pero en el folleto, en el prospecto están todas las contraindicaciones que dicen, bueno, no se puede utilizar en embarazadas, en menores de tantos años. Bueno, eso sería una correcta información. Lo que no pasó, por ejemplo, y me vino a la mente, es todo este juicio que hay en Inglaterra de AstraZeneca por la vacuna de COVID, donde en realidad la empresa no informó que la vacuna traía consecuencias, y bueno, y ahí creo que son 45 o 50 personas en Inglaterra que tuvieron una especie de trombosis provocada por la vacuna y están accionando en contra de AstraZeneca. Millonarias, ¿no? Sí, sí. Las cosas que se están haciendo. Y además, otra cuestión, cuando los tribunales de Inglaterra salgan a una demanda o a un acuerdo donde AstraZeneca le reconozca a esas personas un daño por haberse los causado, automáticamente va a ser Francia, España, Estados Unidos, Argentina. Acá Silvia, yo, muchos tenemos aplicadas esas vacunas. ¿También? Yo también, sí. Muchos, ¿eh? Sí, sí. Y después traía un caso que lo voy a leer porque este caso también tiene que ver con el tema de información. Pero, para Pablo, ¿y qué pasó con esa de la peluquería entonces? ¿Qué fue lo que le sucedió? Y lo condenaron al Salón de Belleza por no haber informado de los perjuicios que podría ocasionar la utilización de ese producto. Puede ser que yo sepa que eso causa un perjuicio o puede ser como lo de la vacuna o como el caso del Salón de Belleza porque es la empresa la que introduces en el mercado. Entonces, ¿entendés? Yo no puedo sacarme responsabilidad diciendo, bueno, vino Marcelo y quería que le haga la alisado, yo le hice la alisado. O como AstraZeneca decir, bueno, yo apliqué la vacuna. Bueno, usted aplicó la vacuna, pero el introducir esa vacuna en el mercado le causó esta enfermedad a todas estas personas. Bueno, tengo una mala noticia para aquellos que van en contra de las multinacionales. En los acuerdos que las multinacionales firmaban con los países que aplicaban las vacunas, que la Argentina también lo tiene. Ahí se desligaban de todo. Pero los laboratorios tenían una indemnidad en cuanto a esta demanda. O sea, que lo que haya que pagar en Inglaterra o acá en Argentina, Dios libre nos guarde, lo va a pagar el Estado de ese país. O sea, lo pagará el Estado de Inglaterra y acá lo pagará la República Argentina, no los laboratorios. Y volviendo al caso que te decía, que es interesantísimo, esto lo traje porque es como un compendio de todas las cosas que no hay que hacer que hizo la empresa. Entonces, la Secretaría de Comercio Interior y de Servicio de la Provincia de Santa Fe, que en un fallo que es del 9 de abril de este año, en realidad la Cámara de Apelaciones de Santa Fe confirma una multa de 5 millones de pesos que la Secretaría de Comercio le impuso a una empresa de alarmas. ¿Y por qué motivo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, acá está el kit de la cuestión. Dice, infracciones a normas de la Ley de Defensa del Consumidor. Y entonces, ¿cuáles son las conductas violatorias de esta empresa por las cuales el Estado le pone una multa de 5 millones de pesos, pero vos podés accionar también independientemente por los daños que te causó? Bueno, todas las cosas que se hicieron mal, pero está bueno, viste que siempre yo me quejo que la provincia no sanciona a las empresas, entonces no hay una conducta sancionatoria que diga, bueno, no tienes que... Me cuido para... Claro. Claro. Bueno, y acá, fíjate, dice, por ejemplo, para que la gente lo sepa, no gestionar la solicitud de rescisión del servicio a petición de los consumidores sin expresar motivo. O sea, la persona que va y dice, yo no quiero más este servicio, no tiene que explicar motivo. Te tiene que cortar el servicio. Una empresa de alarmas, ¿eh? Sí. Segundo, porque lo van a preguntar, condicionar la rescisión a la cancelación de una facturación pendiente. Viste que antes los bancos decían, no, mirá, te tiene que llegar el resumen de la tarjeta de crédito, terminar de pagar, a ver, si yo tengo un plan de 12 cuotas, tengo que esperar 12 meses... No, flaco, me tenés que rescindir ya y no me podés condicionar a la deuda o al pago de absolutamente nada. Mira que bueno, eso no lo sabíamos. Bien, tampoco lo hacía. O sea, te decía, che, me debés la factura anterior, no te puedo dar de baja el servicio, entonces el cuento de la buena pipa, mientras vos tanto quedás enganchado. Tercera, incumplimiento de bonificaciones y o descuentos ofrecidos para evitar gestionar la rescisión. O sea, todo mal. O sea, decís, che, no, no te... ¿Por qué te...? Y no, mirá, la crisis no puedo pagar. Bueno, te bonificamos por 6 meses el 50% y pagar la mitad. Y después no le hacían la bonificación. Pero aparte, tampoco pueden hacer esto. O sea, si vos te querés rescindir el contrato, viste que a veces dice, uy, ahora tengo que llamar para cerrar la cuenta del banco y me dan 10 millones de vueltas. No, te lo tienen que rescindir ahí y si no, tenés que presentar una nota y denunciarlo a la autoridad de contralobra. Me imagino a la gente, Pablo, que está en la casa y debe decir, pero a él le resulta fácil porque es abogado. Nosotros vamos y nos meten el perro, porque en serio, Pablo, uno va y te dan vuelta y vuelta y vuelta y ahí terminás, quedando enganchado por mucho tiempo. Pero mandás un correo, llevá una notita, si no quiero tener más la cuenta en el banco, te la hacés recibir y si no te llevan el apunte, te va a la oficina de consumidor, te buscás un abogado, lo que sea, y con gusto te van a hacer el juicio. Fíjate que la provincia le está poniendo una multa de 5 millones de pesos y ya pasó por dos instancias, pasó por el jueves primera instancia y la Cámara de Apelaciones de Santa Fe y la Cámara de Apelaciones le dice, le confirma la multa de 5 millones de pesos. Que de todos modos tampoco es excesiva para esas empresas, ¿no? No, no, pero una multa es una multa y es un antecedente. Y vos después mañana, cuando vos, Marcelo Rosso, tienes este problema con esta empresa de seguridad y vos podés invocar y decir, mire, yo tengo el mismo problema y esta empresa es reincidente y además ya fue sancionada por la provincia con una multa de 5 millones de pesos y sigue haciendo la misma conducta. Con lo cual, si te toca a un juez que tiene puesto lo que hay que poner, en vez de ponerle 5 millones, le va a poner 15 o 20 millones de pesos hasta que venza la tozude y la resistencia de las empresas. Qué bueno hacer estas cosas, la verdad que es importante. Por eso lo traje porque me gustó para que la gente entienda todas las cosas que hace la empresa que están mal y que además los pueden sancionar, pero ustedes pueden ir y reclamar. Por ejemplo, emitir una facturación por periodo en lo que no se prestó el servicio. O sea, ¿cuántas veces te pasó que el teléfono no te funciona y te emiten la factura y no te prestaron el servicio? Bien. Sí, sí, es verdad. 5. Hostigamiento telefónico. Seguimos, te llaman por teléfono. Señor Rosso, tiene acá la factura del mes pasado, son 170 pesos, a veces son sumas irrisorias y no te rescinden el servicio y además te llaman y te hostigan. A mí me pasó con una empresa, yo lo voy a decir, Telecom, todos los días un correo de un estudio jurídico que me decía, te debes esto, te debes esto, te debes esto. ¿Qué hice yo? Acción judicial. Pero si después viene una multa y te ponen una multa de un millón por vos, tres millones, la jueza el día de mañana va a decir, a ver, ya estoy cansado, le voy a poner una multa de 100 millones de pesos para que estos tipos terminen con este jueguito que hacen. Y sexta, falta de información adecuada, y acá llego al último punto, a los consumidores acerca de cómo cancelar facturas pendientes de pago o brindar los canales de comunicación con la empresa. Y esto es una cosa que a mí me pasa todos los días. Te querés comunicar con la empresa porque te querés dar baja. Cuando te quieren llamar, te ubican. Te llaman al celular, te mandan un correo. Cuando vos le mandás un correo, es una cosa de loco. Ahora me vino a la mente, tenemos un caso con un señor, y voy a decir el nombre de la empresa. Fiat Plan. Rescindió el contrato, le tienen que devolver tres millones y pico de pesos, y hace cuatro meses, y el tipo vino a mi estudio y me dice, mirá, Pablo, ya no sé más qué hacer. Ya mandé carta. Bueno, vamos a mandarle a Fiat Plan, pero aparte le vamos a mandar a la concesionaria que te vendió. Entonces, la concesionaria contesta. Y te dice, che, ya le mandé a Fiat Plan. Pero Fiat Plan no te contesta. Entonces, el día de mañana hay que decir, bueno, no solo no me devolviste los tres millones de pesos, sino además, no me informaste, porque podría decir la empresa, decir, mirá, estamos esperando que se termine el plan, que esto, que lo otro. Pero tienen la obligación de informarte. No es que vos podés estar así tres meses esperando y decir, no sé qué pasó con el crédito de la tarjeta Visa. Todavía no me informa. Te tienen que informar. Entonces, ese derecho de información que no figura en ningún lado, les pesa a la otra parte. Y nosotros tenemos que hacerlo valer. Y si de última vos me decís, bueno, mirá, en realidad yo no soy abogado, me cansé. Bueno, buscate un abogado, andá a la OMIC, a la oficina de consumidor, que está, como siempre decimos, en la Galería Casilda. Pero saber que tenemos esos derechos, es importante eso. Y claro, porque yo digo, fíjate vos, todo lo que no había que hacer, lo hizo toda la empresa. También vos me decís, 5 millones, sí, yo creo que 5, 50 millones de pesos de multa habría que ponerle. Pero ya es un antecedente. Porque si no te pasa que decís, che, al Banco de Santa Fe, nadie lo... No, sí, tenés millones de denuncias y el Banco Central tiene un ranking de los bancos que tienen más denuncias por incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, entonces, el juez ese que le puso la multa en Rosario al Banco de Santa Fe de 10 millones de pesos, ¿sí? Dijo, en el ranking del Banco Central, el Banco de Santa Fe está segundo en los reclamos de consumidores. Bueno, yo ahora tengo, ¿te acordás que veníamos hablando del caso de Ariel Santillán? Bueno, ese asunto está a resolución de como esto, como una Cámara de Apelaciones de Rosario. Ahora la Cámara de Apelaciones, Acuerdo de Audiencia de Conciliación para la semana que viene, para que nosotros, para que las partes conciliemos. Ahora, yo voy a ir a la audiencia a conciliar y el que me tiene que hacer es el ofrecimiento del Banco. Yo estoy ahí siguiendo el juicio porque el Banco nunca me ofreció un peso. Entonces vos decís, te sacaron 70.000 pesos, no justificaron en el juicio por qué lo sacaron, no pudieron demostrar absolutamente nada. A ver, muchachos, la Cámara de Apelaciones lo que tiene que hacer es decir, confirmar el fallo de la jueza de Casilda que le puso 2 millones de pesos de multa al Banco, para que el Banco prenda. Porque si no, siempre nos la llevamos de arriba. Y si se la llevan de arriba, entonces, cuando vos le tocas el bolsillo y le afectás el beneficio económico, ahí reaccionan. Ahí se dan cuenta de lo que están haciendo. Si no, es el antón pirulero y cada uno sigue su juego. Pablo, muchísimas gracias por haber venido. Un montón de gente prestando atención a lo que decías. Así que todos aquellos que tengan alguna pregunta, no se queden con la duda. Es fundamental que cada uno defendamos nuestros derechos. Claro, porque fíjate, y con esto cierro, la Secretaría de Comercio Interior actúa de oficio porque dice, tengo un montonal de multas, o sea, todo esto, todas estas cosas, estas conductas son distintas denuncias de distintas personas. Entonces, tengo muchos que dicen que no le dejan rescindir. Tengo muchos que dicen que le bonifican y en realidad no le bonifican. Tengo muchos que dicen que le niegan la información. Entonces, junta todo eso y dice, mirá, vos cometiste esto, 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 esto. Entonces, sí, bueno, te voy a aplicar la sanción porque parece una burla. Y ahí van a aprender un poquito cómo se trata con el cliente, ¿no? Es así. Gracias, Pablo. No, gracias a vos, Marcelo. Un placer haberte tenido acá. Nosotros nos vamos a una pausa cortita y ya continuamos con más invitados en esta noche de Casilda Diario. No se vayan. Gracias.